¿Con qué expectativas llegas a Bahía y a la Argentina? Bueno, con mucha ilusión, muchas ganas de jugar a un sexto y darlo todo. ¿Qué es lo que puedes ofrecer con tu altura, con tu juego, con tu experiencia que venís recabando estos años en España? Pues bueno, creo que sobre todo intensidad, un juego de equipo, esa es la base, creo que me baso así. Y luego, pues, es mucha intensidad y muchas ganas de jugar a eso. ¿Qué te han contado y qué sabes de Bahía Básquet y del básquet argentino, básicamente, de la liga? Bueno, el básquet argentino es mundial, todo el mundo lo mira como un básquet muy duro, mucha intensidad, mucho talento también. De Bahía, fue una ciudad que vivimos más que en cualquier otro sitio. Y la liga muy dura y exigente, donde el equipo está yendo bastante bien. Y gracias al trabajo que hacen durante toda la semana, que es bastante duro y con objetivos muy claros. ¿Te contó algo Pablo Prigioni? ¿De dónde venías? Sí, sí, sí. ¿A dónde venías? Hablé con él, hablé con él y me dijo que era un excelente sitio para mejorar y una liga muy buena. ¿Cómo estás de tu lesión? Bien, recuperado al 100%, ya has pasado. ¿Y la idea de venir para acá es tratar de seguir desarrollándote, de sumar minutos, de afianzarte en determinada posición para seguir evolucionando y creciendo? Claro, era una opción de jugar una liga muy buena, un equipo muy bueno que va muy arriba, que trabaja muy bien y que me puede ofrecer todas las bases para mejorar como jugador. ¿Y has visto algo? ¿Te han contado algo puntualmente de este equipo, de la juventud de este equipo, de lo que propone Shinobili? Sí, bueno, he hablado ya con ellos, me han hablado de lo que es el proyecto y cuáles son las ideas del equipo. He visto algún vídeo, algún partido también, desde que sabía que iba a venir aquí y bastante ilusional. ¿Y estás listo para saltar a la cancha en cualquier momento? Sí, sí, sí. Cuando quieran, yo salgo. ¿Y cuánto hace que no jugás? Hace tres meses. Bueno, el último partido que jugué fue el año pasado, en junio. Hace partido bastante, pero de entrenamientos estuve dos meses parado, entre agosto y noviembre, diciembre. ¿Y tu posición natural? A la pivot. A la pivot. Sí. ¿Con salís y con tiro? Sí, con tiro exterior, con las espaldas. ¿Y para atrás, defensa? También. ¿En España me imagino que te habrán hecho defender? Sí, 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 eso sí. Pero bueno, en España hay cualquier baloncesto. Si no defiendes, no juegas. No juegas. No juegas. No juegas. Gracias.